Hola y bienvenidos a HistoriClases. En este video se presenta la tercera y última parte de la crónica sobre la guerra de independencia de México, la cual corresponde a las fases de resistencia y consumación entre los años de 1815 y 1821. Primero vamos a recapitular lo visto hasta ahora. Entre 1810 y 1811 tuvo lugar la fase de iniciación con las campañas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Juan Aldama. Esta fase terminó con la captura y ejecución de estos personajes. Por su parte, Mariano Abasolo fue enviado como prisionero a España donde falleció en 1816. La segunda parte corresponde a la etapa de organización, encabezada por José María Morelos, junto con Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo y su hijo Nicolás Bravo. Con excepción del último, todos los demás personajes fueron capturados y muertos entre 1812 y 1815. En esta etapa también hubo una mayor planeación política y militar, con propuestas de un gobierno independiente y la redacción de textos legislativos. La tercera parte de la guerra de independencia se caracterizó por diferentes movimientos armados en distintas regiones. El movimiento armado principal tuvo lugar en la región del sureste y estuvo encabezado por Vicente Guerrero Saldaña. En la región de Veracruz, la insurgencia la encabezó José Miguel Fernández Félix, quien adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Entre las zonas de Oaxaca y Veracruz, también se movilizó Manuel Mieriterán, quien después sería ministro de guerra durante la presidencia de Guadalupe Victoria. También en las órdenes de Guadalupe Victoria estuvo el general Melchor Musquiz, quien después sería presidente interino de México en 1832. Mientras tanto, en el occidente y en el Bajío, entre los actuales estados de Jalisco y Guanajuato, la insurgencia la encabezaba Pedro Moreno González. Es importante mencionar la estrategia usada por los insurgentes durante estos años, la cual consistió en la llamada guerra de guerrillas, principalmente en la campaña de Vicente Guerrero. La guerra de guerrillas consiste en desgastar a las fuerzas enemigas, usualmente mayores en hombres, recursos y armamento, mediante ataques rápidos y en terrenos de difícil acceso, como pueden ser las zonas montañosas o selváticas. Incluso la palabra guerrilla proviene de la resistencia española en contra de la invasión napoleónica. En la fase de resistencia, también se destaca a la campaña de Francisco Javier Mina en 1817. Él fue un militar originario del norte de España, quien luchó a favor de la independencia de México y antes había combatido a la invasión napoleónica en España. Arribó al puerto de Soto La Marina, en el actual estado de Tamaulipas, el 15 de abril de 1817, en compañía de Fray Servando Teresa de Mier, religioso originario de Monterrey, quien había difundido las noticias de la independencia en Europa durante los primeros años de la guerra. Antes de llegar a la Nueva España, Mina y Mier estuvieron en Londres, Estados Unidos y en las islas del Caribe en busca de soldados para su expedición. La campaña de Francisco Javier Mina avanzó con rumbo al sur, pasando por San Luis Potosí y Guanajuato, para después incorporarse a las fuerzas de Pedro Moreno. La campaña avanzó hasta el norte de Michoacán para después regresar a Guanajuato. Sin embargo, el 27 de octubre de 1817, Pedro Moreno y Francisco Javier Mina fueron atacados en un rancho en Guanajuato. Pedro Moreno murió durante el ataque y Mina fue hecho prisionero. El 11 de noviembre de 1817, Francisco Javier Mina sería fusilado cerca del poblado de Cuerámaro, en Guanajuato. Un mes antes del fusilamiento de Francisco Javier Mina, también tuvo lugar el fusilamiento de Gertrudis Bocanegra, una de las mujeres más importantes en el proceso de independencia de México, quien fue informante de los insurgentes en las regiones de Michoacán. Al ser capturada y negarse a delatar a los suyos, fue fusilada en el poblado de Pátzcuaro. También en esa época estuvieron activos en el plano político y periodístico Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, difundiendo noticias en las regiones del Estado de México y de Michoacán. A Leona Vicario se le concedió el indulto al ser detenida en 1818. Por su parte, Quintana Roo participó en el Congreso de Anáhuac convocado por Morelos entre 1813 y 1815. Posteriormente, sería ministro y miembro del Congreso durante los primeros gobiernos independientes. También durante esos años, el oficial realista Agustín de Iturbide, quien había sido ascendido a coronel, combatió a los insurgentes comandados por Vicente Guerrero en la Sierra del Sureste. A lo largo de 1820, las fuerzas de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide se enfrentaron constantemente, siendo el ejército de Iturbide el más debilitado. El 2 de enero de 1821 ocurrió la Batalla de Zapotepec, en las cercanías de Chilpancingo, capital del actual Estado de Guerrero. En ese enfrentamiento, las fuerzas de Iturbide fueron derrotadas. Un mes después, Iturbide negoció la paz con Guerrero en el poblado de Acatempan. El 24 de febrero de 1821, Guerrero e Iturbide firmaron el Plan de Iguala, con el cual establecieron la independencia de México con la adopción de un sistema de gobierno monárquico, preferentemente representado por Fernando VII o algún otro miembro de la corona española y con la religión católica como la única reconocida. Como resultado de este plan, se formó el llamado Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante. Las garantías representadas serían la religión, la independencia y la unión, con los colores blanco, verde y rojo respectivamente. Asimismo, la firma del Plan de Iguala dio paso a la fase de consumación de la Guerra de Independencia. Después de su conformación, el Ejército Trigarante avanzó por diversas regiones, uniendo más personas a su movimiento, tanto realistas como insurgentes. El 19 de agosto de 1821, tuvo lugar el último enfrentamiento armado en la Batalla de Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, con victoria del Ejército Trigarante. El 24 de agosto de 1821, se firmaron los Tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan Odonojú, quien tenía el puesto de jefe político superior de la Nueva España, aunque también se le ha conocido como el último virrey de la Nueva España. Estos tratados establecieron la independencia de México con respecto a España, así como la creación de un gobierno de tipo imperial. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México. Un día después, se firmaría el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Así concluía la Guerra de Independencia para dar lugar a una nueva nación. Pero esto también significó la aparición de nuevos problemas económicos, políticos y sociales en las décadas siguientes. Así es como finaliza esta trilogía de videos sobre la Guerra de Independencia de México. Si les ha gustado, denle un pulgar arriba, comenten, compartan y suscríbanse. También pueden hacer su donativo en Patreon para mejorar con los contenidos del canal. Por su atención, muchas gracias.